Música Oye Juan Ramón, que sigue el burro pichón Oye Juan Ramón, y trátelo con cuidado Porque el viejo está cansado y no puede comer su peón Porque el viejo está cansado y no puede comer su peón Coge cuatro calabazos, anda y busca agua de pozo Coge cuatro calabazos, anda y busca agua de pozo Te cuenta bien en las hojas, yo estoy en el mojito Te cuenta bien en las hojas, yo estoy en el mojito Música Oye Juan Ramón Música Música Oye Juan Ramón, báilale vuelta a las hojas Oye Juan Ramón, date cuenta si hay cordorra Si se comen las mazorcas, este año no hay mazmorra Si se comen las mazorcas, este año no hay mazmorra Yo lo que quiero es que hay animales de mí Que hay un comio guñique, guatinaja o saíno No le haga morifeta, tenga visame enseguida Y yo voy con mi escopeta y mañana la cocina Música Cсят contar otra vez, gente Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!